¡Suscríbete al canal! 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 Lo mismo lo tengo que conectar. Amén, gracias. Tal vez todo se conoce al panel работать con para... Si tienes con tus compañeros. Cuesta tu yüzlo. Qudd no curioso Un día de hoy en Npm ¡Se acuerdan! Suena y lo siquiera se fundan en un lv... Todo lo suena. ¡No, no! ¿En qué opinas? ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡No tengo ganas de pasar! ¡Vamos! ¡Selecta a tu hilo! Por eso, me sorprendió hasta yo. A mi un personaje que siempre le gustaba mucho era Rafael. Pero... Leonardo también mola. Pero luego tenemos a Splinter y a April. Pero jugar a las Tortugas Ninjas y las Tortugas Ninjas sería raro, ¿no? No sé, no quiero ni idea, tío. ¡Vamos! ¡Ah, Leonardo es el más equilibrado! Sí, se veía bien. Donatello es más lento. ¡Vamos a ponerle a nuestro hilo y la guía! ¡Vamos, Leonardo! 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 Buenas tardes, Nueva York. Os vuelvo a dar la bienvenida a las opiniones de Vernon. ¡Donde mi opinión siempre está más clara que el agua! ¡Donde si estuviera aprendiendo, a mi! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! No, no, no... No te olvides... ¡Nos vemos! No, 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 no. ¡Nunca! ¡No dejéis de ver a un jefe infiltrado en vivo para contemplar su debut! ¡O sea, eso que se corta! ¡O el pie! ¡¿Qué narices?! ¡Tenemos que ir al Canal 6! ¡Tan-chan-chan! ¡Joder! ¡Estamos super bien dibujados! ¡Me encanta el pixel art! ¡Me encanta el pixel art! ¡Tienes que te ha dicho el doblaje! ¡A ti el de cuartos te ha dió problema! ¡No se cuadraba con el texto! ¡No se cuadraba con el texto! ¡Había texto que no lo decían! ¡Larguísimo! ¡No se cuadraba con el audio que se iba! ¡Horrible tío! ¡Algo parece horrible! ¡Sí, sí! ¡Eso es cierto! ¡A ver! ¡Vamos a parar un poco! ¡Esa es la provocación! ¡Oh! ¡Una barra de energía! Solo hay una. ¡Pau! ¡Oh! ¡Pues esto mola eh! ¡A la Y le haces el ataque! ¡Ahí ya! ¿Qué tal los 20 volumen? ¿Está guay o los subimos un poco? Ya tienes un logro. Ya tienes un logro, ¿cuál es? No sé, había uno que te pegaran mientras estabas provocando o algo así. Es que lo leí a uno. Que te pegaran mientras provocas. Algo así era, ¿no? A ver. A ver. Ah, sí, es verdad. Venga ya, se llama. 25 puntos del logro, ojito, eh. Es el único que pensé, o sea, no lo he mirado. Recordad que estamos jugando en chungo, eh, máxima dificultad. Pues yo le voy a dar ya a esto, que no lo he oído bien. Somos unos valientes. ¿Están bien de volumen? Perfecto. ¿No hay po, amigo, no? No, no hay. Ya intenta pegarte antes, loco. No. Por si hay que defender, ¿no? De nuevo. Claro, claro. Lo primero que hago es intentar pegarte. No está clarísimo. Podemos, por si hay que defender. ¿Cuál es una opción? ¡Pero es una opción! ¡Súpera! ¡Pero es una opción! Con un trojo de pizza me puedes levantar. ¿Y cómo es...? Al LB, creo. ¡Naaaaaaaaaaa!!! ¡Yo estí bailando y todo tío! ¡Ahiii! ¿Cual has ido? Ahaaaa... Si, al LB. Al LB Le he dado a todos los botones, tío. Le he dado a todos. ¿Te pones a bailar sobre mi cadáver? Te juro que le he dado a todos antes de dar la... Aqui hemoswheelado nuestra salida. Tienes oscura venir. ¡Wow! ¡G Collegando, amigo! ¡Amirada nuestra salida! ¡Amirada nuestra salida! ¡Amirada nuestra salida! ¿What? Somos unos... máquinas ¡Ay! ¡No! ¡Mierda! Joder, vaya cagada ¡No, no, no! ¡Pero que te van a pegar! Ahora que es tonto, menos mal Vale, parece que... Revivo con una... Acaba de revivo con menos vida, creo No lo sé ¡Mierda! 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 ¿Qué botonera? El LV ¡Ah, vale! ¡Mierda! ¡Oh, pichada! ¡La cojo yo! ¡Ahhhh! Tengo menos vida ¡Sí, está bien! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, vion! ¡Algo de mal! ¡Ahhh! ¡Sortense a más, cagar! ¡Mierda! 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 ¡Los agarras! ¡Mierda! 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 Me dio muerto, ¿verdad? ¡Suscríbete! ¡Dynamite Strike! ¡No hay miedo! ¡No hay miedo! ¡Dynamite Strike! ¡Dynamite Strike! ¡Dynamite Strike! ¡Dynamite Strike! ¡No hay miedo! ¡Te voy a terminar de aquí mismo! ¡Mierda! ¡Noooo! Te he levantado, pero yo he muerto. Da igual. Uno por otro. Lo comió por lo servido. Ya ves. ¡A la pantalla! ¡No! Este me tira los... me hago un 10. Mira, coge... ...coge tu la pista... ¡Horregado! ¡Horregado! ¡Has encontrado titular clásico! Es lo que me da. Es muy presionable, ¿no? ¡Ah! ¿Nos hemos curado los dos? ¿Por qué? No sé, tengo ni idea. Cuando pisa era muy grande... ¿No nos hemos curado los dos? No sé, era una familia para mí entera, no me lo voy a comer. ¡Horregado! 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 ¡Suscríbete! ¡Colete! ¡Locaste. ¡Locaste. ¡Locaste! ¡Locaste. ¡Locaste! 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 ¡Parte, tonto! ¡Parte-savos para todos! ¡Locaste! ¡Locaste! ¡Ah, bueno, no te has visto nada de la pauta de queso! ¡Alguien es tu nuevo! ¡Alguien no es un nuevo equipo de lucha! ¡Alguien no es un equipo de lucha! ¡Alguien no es un equipo de lucha del fútbol! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Conseguirlo no tienes! Has visto tu versión en el de bot detectado la worship campagina NicolínRA ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ placas de control! ¡Whatola! ¡Suscríbete al canal! Mejor te puedes unir, poned un botón para unirte. Sabía que se caía. ¿Tiene logro? No sé, no sé. Es que me acuerdo de lo de este antiguo que se caía. El de Superintento también. Has encontrado titular clásico. Eso será coleccionable, supongo. ¡Hala, que me ha pegado! ¡Ay! A mí también. Está por eso hay alguien, ¿no? ¡Qué sí! ¡Ah! ¡Pero te estoy perdiendo contra el país! ¡Es Antonio! ¡Muchas gracias por ese sub! ¡Muchas gracias por ese miembro del canal! ¡Muchas gracias por eso! Recuerda que hoy la suscripción y donaciones me van a medias. ¡Los robots de los antiguos también! ¡Claro, claro! Estos salieron en las últimas misiones. ¡Sí! Es especial entrega. ¡Claro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero hacer el ataque especial en el medio, pero no lo tengo relleno. Creo que no puedo levantar ni coñ, eh. ¡No te olvides! ¡Nada! Pero.. lo matan por la helfoyera. ¡No! ¡Parte, chica! ¡Nos voy al monte de bomba! ¡Parte, chicas! ¡Que pasa, Luiz! ¡Ah! ¡No puedo agarrar! ¡Te voy a terminar de separar! ¡No te vas a ir! ¡No te vas a ir! ¡No hay pizarra! Es la doble, eh. La familiar. ¡Uy, tío, que es una bomba! ¡Ves, dos colombianos! ¡No, mira, no! ¡No, mira, no! ¡Ah! 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 Y haces otro ataque, eh. Mira. Vale, pero hay que darle antes de llegar arriba. Vale, 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 vale. A ver qué ataque tienes tú. Porque así pego la patada. Y si hago así. ¡Ah, de puta madre! Mira, el mío hace un mojón, mira. Sí, es un poco mojón el tuyo. Parece que tiene un mojón a dar un palo, tío. ¿Esto qué es? ¿Ataque infinito o qué? ¡Ah, no! ¡Es vida infinita! Lo debería haber guardado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Es poder infinito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Más tranquila! ¡No 나�as rápido! ¡Una rampa! ¡Ponga, dos efficientes! ¡Plante, tu amigo! ¡Habén, la verdad! ¡No! Hey, hombre, me voy a recordar que yo mismo que he vivido en el momento. ¡A un trato grabado! ¡Vamos, 367! ¡¡Ey! ¿¡Qué haces!? ¡¡¡Qué haces!? ¡¡¡¡¡TURTELSIN TIME!!! ¡¡¡¡¡CHORROR ROOSE!!! ¡¡¡TURTELSIN TIME!!! ¡¡¡QUERROR ROOSE!!! ¡¡¡QUERROR ROOSE!!! ¡¡¡ROMAS PASADA!! ¡¡QUERROR ROOSE!!! ¡¡¡OH!!! ¡¡¡QUERROR ROOSE!!! ¡¡¡QUERROR ROOSE!!! ¡¡QUERROR ROOSE!!! ¡¡¡QUERROR ROOSE!!! Me lo he tragado ya dos veces, soy idiota, o que esta se rompe. Ay, que no tenía poder. He pensado, bueno, utilizo el poder y esquivo y giro. Uy, Dios mío, tío. De la que te ha ido, no sé cómo lo has hecho, eh. Ahora me he quemado yo, tío. Molillazo, tío. Estamos muy hartísimos. ¡Yo te salvo! ¡Yo te salvo! Mira, tío, me lo trago, soy idiota, tío. ¡No! ¡No! ¡No te mueras! ¡Dios! ¡No me lo creo! ¡No! 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 ¡No me han dado a mí! ¡No! La primera vida que perdemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos! 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 ¡Oh! ¡Aplausos! ¡No se sabe de manera que se ríe, chico! Si lo matas con un superataque, da logro. Ah, amigo. Eso es bueno. Mira, desafío y coleccionable, pone que tiene. Consigue los diarios secretos para Ilma. A ver. Diario secreto. Es uno de cinco. Recompensa 75 puntos. Oh, vaya por dios. Hemos cogido más diarios. Hemos cogido tres, por lo visto. Yo no me doy ni cuenta. A mí me salía uno, eh. A mí me pone tres. A ver, porque aquí tres de tres coleccionables. Uno de tres desafíos. Un coleccionable de dos, cero de tres desafíos. Hay que hacer desafío en cada nivel, claro. Eso no me había dado cuenta. ¿Y la guardia de la tortuga qué es? Vamos a verlo. Completar el modo historia. Detener la misión clandestina. Vale, la guardia de la tortuga son los logros. Ok. ¿A mí por qué no se me está moviendo el coche en mi pantalla, tío? Pues es raro, porque estoy esperando a que se unan más jugadores. Puedes omitir este paso e iniciar la partida. Así que se ha quedado muy bien. ¿Habrá que ha pillado algo? Ahora está, chao. Vale. Ya. Lleva un rato moviéndose el coche y en mi pantalla no se movía. Me sale que estás en grupo. Ha vuelto a entrar directamente. ¿Cómo está la dificultad? A nivel de Tarter in Time. A ver, lo tenemos en máxima dificultad y es duro. O sea, jugar solo hubiésemos usado ya algún continúe. Así que bien. Ah, te vas a coger el Splinter esta vez. No he tocado nada, en verdad. Ahora. Vale. Ah, el Michelangelo. Ok. En verdad podría haber cambiado, por más que nada porque se vea. Pero bueno. Pero de dificultad está guay. Está bastante guay. En normal dicen que es un poco fácil. No lo sé. Pero me lo creo. Pues no suele ser muy difícil en los beta maps normal. Así que creérmelo creo. Oh, estas pantallas no podían faltar. Estamos muertísimos, tío. ¿Y qué hago yo en medio, tío? Si hay una señal triángulo, tío, de quítate de ahí, tío. ¡Hostia! Vale, ya hemos podido el nivel. Vale, sí. No podías chocarte más de una vez. Qué guapo, la canción es cantada y todo, eh. ¡Eh! 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 ¡ ¡Ah! ¡Si, ency, enинаje! ¡Oh...! ¡Eh! Poo〜via! ¡Pero que ni siquiera! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Vamos a mantener nuestros ojos en el mapa! ¡Pero que nos puedas encontrar en California! ¡No hay poder que ver en el juego! ¡No hay poder que ver en la que hemos quedado! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡No hemos logrado superar el nivel indenente! ¡No hemos logrado superar el nivel indenente! ¡Venga, hombre! ¡Ya cuéntaselo! ¡Esperamos los trofeos locos! ¡Tienes que pactar con otras cinco personas! ¡Que estén atentos a que no te pegue nadie! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wheregan por aquí! ¡¿Ajetan de bumi?! ¡ Aunque llegan ¡de acuerdo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Incluyó 하나� space, sin penetrar mi lugar? ¡Vostale! ¡Suscríbete al canal! ¡Estamos trabajando dentro de nuestro canal! ¡Thank you very much, ¡es esansito! No, no. Tengo que haber terminado el Dane de ser más mire, no. Gracias por ver el video de tu número de los nuevos juegos. Como si me pareció un hábito. Se ha echado cuatro los juegos a mi. ¿Vale? ¿Vale? Se ha echado el Dane de ser más mire en mi lugar. No me podemos olvidar que vez que se puede hacer. Quiero que no te haya grabado un saludo de nosotros. No me pongas en su tierra... No, no me pongas en su lugar. Te lo voy a retirar. Pero yo tengo a la vida. Algo en este lugar de todos. No. No, no me pongas, no. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Muéete hacia abajo! ¡Se mueve hacia abajo, eh! ¡Se ha reconectado entonces! ¡Estás jugando tú a lo normal! ¡Soy yo! Estoy mirando a tu pantalla y está haciendo lo mismo que yo. ¡XLATO TÍO! ¡Qué raro, ¿no? ¿Tiene pérdida de conexión? Pero se reconecta rápido, por lo visto Pero se acaba reconectando. ¡Que paranoia, tío! ¡Es NICOLA KAY! ¿Te imaginas? Me giro y está la figura de NICOLA KAY, gigante, jugando con un mando en la mano. La grande o la chica. La grande, la grande. Está igualando a tres. La chica la tengo aquí controlada, ¿sabes? Y a Nicolas Cage está jugando conmigo a las tortugas en Minja. ¿Cuánta gente puede decir eso, eh? Un like por Nicolas Cage. Más odio es no estrellarme con ninguna valla porque esa estrellada me ha reconectado aquí. Bueno. Yo he perdido una vida. Y tú no. Porque no te pegaban a ti y a mí sí. Entonces yo me he caído muerto. Y no has venido a ayudarme el tupergolaje. Yo no te veía así todavía tumbado. Cuando yo te vi, tú estabas ya... Ha intentado, o sea, esto... Ha jodido, eh, revivirme aquí. Están muy jodidos. Es imposible. Mierda. Bueno, no pasa nada. He perdido antes una vida por Parguela y ahora otra porque... Porque estoy tonto también. Ahora, intenté esquivar y le doy yo... Mierda, no me ha dado tiempo. Esa, dilla, tío. ¡No! ¡No! ¡La has esquivado, tío! ¡Has esquivado la pista, tío! No me ha dado tiempo de que ha atacado arriba. ¡Tiene esquivado, tío! ¡Qué muerto, tío! Lo primero que voy a hacer es... Tira por él. ¡Ven, le voy a destruir bara por ti! ¡Ven, venga, por mí! ¡Ven, por mí! ¡Ven, por mí! ¡Despira! ¡Despira! ¡Para la pista! ¡Ven! ¡Férdida! ¡Ven, por lo de eso! ¡Puede! No era lo que quería hacer yo. Ay, puta. Al menos tiene dos vidas todavía. ¿En qué plataforma juego? En la Xbox. ¿Qué es que no le da el botón? Le da el botón por lo que no me pegaran. ¿Has desaparecido? No, tío. Aquí te la trabas, tío. ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa si no? Se ha salido otra vez, tío. Se ha caído, ¿no? Se desconecta, tío. Qué mierda, tío. Y si se desconecta, yo no a mí no me quedan vidas. Claro. Es como perder. Ay, puta. ¡Pudada! ¡Pudada! Yo no sé por qué se desconecta, tío. Es muy raro. Ahora estás? Sí. Es muy raro, la verdad. Si la cosa es que se desconecta un momento y vuelve, ¿sabes? No, no, pero... Yo me he tomeido la primera vez. Estoy teniendo. O sea, la puta es esa que yo estaba muerto intentando revivirte. Pero bueno, ahora tenemos... Tres vidas los dos, así que no hay problema. No, 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 no. No, 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 no. Coño, ha desaparecido, ¿eh? Pues no va bien, tío. De hecho, es que me pone la línea con dos rayitas, tío. A mi abajo, aquí. ¿Estás ahora en la partida? Ahora mismo me están entrando en la partida, ¿eh? Ahora, entra. La cosa es que se desconecta unos segundos, tío. Ahora miramos a ver qué pasa. Es como que se va a la red, ¿sabes? A las malas creas tú la partida y me meto yo. La que sí vaya un poquito mejor. Uf, que es tu barco chino mamá. Aquí no llega, tío. ¡No, papá! ¡No! 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 La verdad es que nose a ti para dejar que chique. ¡Oh, este es un nuevo ninja de la... ...niña de tres, tu hijo de un de tres, tengo que elementar. Yo Blackie, las tengo que ver. Tiene que tener que llorar. Vamos, con un secretario, que no puede venir a la red. Sin embargo, el más rico está yendo mal. ¡No es por eso, gente! ¡No, no! ¡No, no, no, no! Y no, no, no... ¡No, no, 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 no! Puedes comprar nuestro enemigo. Seleccion a tu héroe. Mondo Notion, chico. Tendremos nuestros botones. ¿O me cojo otro para probarlo? ¿Yo? ¿Probar otro? Venga, vamos a probar otro. Yo me cojo el Splinter. Ahora no somos tortugas, tío. ¿Ves que darle otra? Vale. Sí, sí. Vale, sí, continúa. Perfecto. Uy, hemos de bloquear algo aquí. Vale, veo como todo se mueve, así que bien, de momento. Aunque sí que es verdad que me sale 200 de ping y que está en rojo la línea. Es que va mal. Algo va mal. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Será el juego porque yo acabo de mirar mi línea y mi línea pone que está bien. No, no, sí, dinamía también. Tú dale. Se supone que ya le he dado, pero pone esperando a otro jugador. Vale, pues creo que es a mí que se le ha quedado... Que se le ha quedado pillado, ¿eh? Algo no va bien. No sé. Voy a hacer lo típico que se hacía de mirar lo de la línea, ¿te acuerdas? No. Lo de mirar... El... La NAT, que luego se arreglaba sola. A ver, voy a quitar un momento... ¿Vais a ver la pantalla en negro un momento? No, y te acuerdas que hacías una prueba de red y de repente se arreglaba. No, no, no. Yo he probado. A ver, probar tipo de NAT. Esto a veces le pasaba al Xbox, no sé por qué, pero bueno, esto hace tiempo. Así que a lo mejor sigue pasando de vez en cuando. ¿Ves? Me ponía... He hecho la primera prueba, me ha salido NAT moderada. He hecho otra prueba y me ha salido NAT abierta. Sigue pasando ese bug. Sigue ocurriendo, ¿eh? Que bien maravillosos los dos. A ver, voy a cerrar el juego. Un segundo, que ahora lo volvéis a ver, ¿eh? Que obviamente no se iba a enseñar la IP y demás. No, 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 no no. Si, ¿Por qué no te querías comprobar algo...? No, no te esperas de que nos acepte este video. Si esto no se le gustara, yo nada más. Pero no, si se lo han probado, ¿vale? ¿Como yo lo puedo, amigo? Si, señor. Si, si ese video has podido compartirlo. Si, os parece que estamos listos de jugar con los juegos de la comunidad, ¿como esto? No tenemos la idea. También hemos podido empezar con el juego de juegos de las redes, pero espero que os haya comprobado una vez. ¡Suscríbete! no me preocupes. ¿Ahora te ha dejado, no? Ah, no, yo tiro pa' atras sin querer. Ah, vale. Se ha cerrado mi juego, o sea... No, 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 no. Que a mi se me ha cerrado el juego. Ah, que se te ha cerrado el juego. Ha tirado pa-tráis y mi juego se ha cerrado. Madre mía, los bugs. Vale, vuelto a crear la partida. ¿Puedes jugar con cualquier persona en modo historia de forma en la historia? ¿Puedo hacer una forma online? Sí, teóricamente tiene hasta crossplay. O sea, puedes jugar con gente de PC, con gente de Play y con gente de Switch. Teóricamente, ¿eh? Pero, claro, tal como van los servidores, pues a lo mejor no. ¡Jajajajaja! ¡Jajaja! 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 ¡Jaja! Los mutantes sobre Broadway! ¡El desafío que he sacado de matar en el aire se me ha guardado, a pesar de no haber acabado el nivel! Ela de la tienda, por lo cual, cuando te hispesos, puedes quitar tus partidas dejando la cinta y lobrarán. ¡A頻faginilla! ¡Ja, ja, ja! ¡Jajaja! ¡Ahooo! ¡Busquen que eso! ¡Busquen que esto! ¡Muy bien, chel! ¡Ufff...! ¡Ahh! ¡Oh, mi hijo! ¡Para qué debemos escuchar la presión! ¡Me no sabéis! ¡¡¡Ay, me no sabéis!! ¡Ah, mamá! ¡¡Los, mis amigos! ¡Fuera, chel! ¡¡Qué macete! ¡Oh, tenía una corta de vida! ¡Para no me cago en el coche! ¡No me hagas en el coche! ¡Oh, sono! ¡Books de la venida! ¡Señor! ¡Una rata niña! ¡Espera, no mantengo las mejoras que había desbloqueado con Leonardo! ¡No! A lo mejor es por personaje. A lo mejor se te guardan por personaje. Ya, ya, ya. O a lo mejor es por partida, porque como volvemos a tener 11 muertes solo, a lo mejor va en función de las muertes que hagas. Bueno, ahora lo veremos. Cuando todo a la que quites las vidas cambia de personaje. Me ha vuelto a pasar lo mismo. ¿Te ha vuelto a pasar lo mismo? Bueno, ahora te reconectara, supongo. Si, mira, te ha reconectado. Es una putada, tío. Es una putada que los servidores vayan mal, la verdad. Una putada gorda, eh. ¡Mierda! Sabes que... ¿Por qué han estado os acompañando de mi cabeza? ¡No! ¡No creo que hagas por aquí! ¡No creo que es por aquí! ¡Ay, no voy a caer! ¿En dónde voy? ¿Enبدillion? O sea, entonces voy a ser por aquí. Porque ahora no voy a caer por aquí. ¡No voy a caer por aquí! El puente el puente el puente. Antes de llegar a llegar a llegar a llegar a llegar a llegar a la puerta. Pero no lo es nada que el puente. ¡No me lo empiezo, tío! Pero si no quiero, yo le voy a hacerlo. ¡No me lo voy a despegar! ¡No me voy a bajar! ¡Un duente de ti! ¡Esta voy a bajar un perspectivesio! ¡Paz! Puedes dar un golpe en la Rivera de la Fase. ¡Pues qué, aporto! ¡Pues qué, aporto! ¡Es de que te dicen que eres mío, y me pueden empezar a acercar. ¡Vamos, por favor, y me han perdido el gobierno de la Fase, y que es el mundo pues de toda su vida! ¡¿Puedes ir a cualquier manera, perdiste? Pues sí, yo he quedado con mi papel... ¡No me han llegado a perder toda la vida! ¡No me han atrapado! ¡Pues que me ha cambiado el golpe! ¡No me ha quedado con tu rival! ¡Mele les voy a poquito! ¡No! ¡Ya sabes! ¡X y A, y haces el salto hacia arriba! ¡Pero qué vaya! ¡Pero qué tomas! ¡Pero qué mayor es el mejor! ¡Vamos! Aquí, ¿no te lo hace? Esto? No... Yo me he intentado, pero no lo he hecho. ¿Tienes algún comentario? ¡Ha, ¿sí? ¡Aquí me has encontrado! ¡Mm! ¡Ah! ¡Srr! ¡Such! ¡Que bad poo! ¡Ah! ¡Que sea el sol en el coche! ¡Que sea el sol en el coche! ¡Que sea el sol en el coche! ¡Aquí se ha aparecido el coche! ¡Que sea el sol ¡Todo cool! ¡Que sea el sol! ¡No lo p*** hago, tío! ¡No me dejas hacer nada! ¡No me dejas ni darle al start, eh! ¡Loco! ¡Me estás subiendo de nivel! ¡Tengo doscientas, trescientas, veinte muertes ya! ¡Mira cómo suben las muertes! ¡Oh, si es verdad! ¡Te estás subiendo de nivel! ¡A saco! ¡Y a mí también! Bueno, pues lo dejamos un rato y luego lo quitamos. Y ya vamos con más nivel, ¿no? ¡Y yo que estoy desbloqueando todos los movimientos, tío! ¡No! Joder, pero a ti te sube más que a mí, ¿por qué, eh? ¡Qué trampa! ¡Pero a lo mejor le he dado yo el golpe, Eduardo! Puede ser que le hayas dado tú el golpe final. O el golpe final y principio, ¿sabes? Espectacular, tío. Pulsa ahí en el aire para ejecutarlo. Nuevo movimiento desbloqueado. No sé, ¿qué hacemos? No sé, hemos ganado, ¿no? Sí. Soy el mayor buggeador de la historia de los videojuegos, ¿eh? Y es que Faki también lo es. O sea, nos hemos juntado dos personas que tendemos a romper las cosas. Y lo que hemos hecho es romperlo a lo bestia, ¿eh? Loco, a mí cuando han llegado, ¿vale? Sí. Se veían los dos enemigos flotando en el aire sin coche. A mí se me veía el coche sin los dos enemigos. Y de repente... Ah, no, a mí al contrario. Y de repente el coche ha desaparecido. Y ha aparecido a la izquierda del todo. Se ha caído debajo de la pantalla. Eso lo he visto yo también, sí. Y ha empezado a petar por arriba, ¿sabes? Eso lo he visto yo también. De hecho, sigue explotando ahí en la esquina encima de todo. Vida extra añadida. Pero tú subes un montón de nivel, tío. Tú la has roto a lo bestia, ¿sabes? Por favor... La cosa es que en mi pantalla tú no sale. O sea, la rata en mi pantalla no está. Ah. Está tu nombre arriba, pero el personaje no está. ¿Qué hago? O sea, hay que cerrar el juego a lo bestia, ¿eh? Sí. ¿Y si se corrompe la partida? Pues... Hemos ganado. ¡Hemos ganado! No, pues nada. Lo voy a cerrar, ¿eh? Está bien. ¡Ah! Tiene la ventana colgada que no sepa que elctubre se pare. ¡Quiero que te hagas la ventana! ¡Han de un lado segura! ¿Eso es el nivel de su vida? Hago THEIEVER. No, la he llegado al nivel de la rata. ¡Que es más la gracia, TTR! ¡Que es más la gracia! ¡Que es más la gracia! No he llegado a nivel 4 o no, le voy a pasar a nivel 2. La rata usara a nivel 3. ¡Aquí es lo que hay que decir! ¡Que paras! ¿Ves? Tú estás a nivel 6, qué cabrón. Nivel 6, tío, qué cabronazo. April O'Neil, reportando live. Yo te digo una cosa, este paso no llegamos a ver FNAF. Ojo, que he contado como pasada, eh. Sí, que no lo hemos pasado. ¡Let's fucking go! Bueno, espérate que te funcione a ti, ¿sabes? Que pone esperando a jugadores esperando que se unan más. Ah, no, vale. Me tengo que dar la X yo también para empezar, que no acabo de dar cuenta. Bueno, pone que hay bastante ping, eh. 250 ahora. Es que algo va mal. Algo va mal, sí. Claro que algo va mal. Y donde se ha estrellado el coche. Bueno, nuestro coche se ha destruido en la luna, ¿sabes? Bueno, nuestro coche se ha destruido en la luna, ¿sabes? ¿Qué cabrón, tú tienes más vida que yo, creo? Ah, no, tenemos la misma. ¿Alguien comentado? A parte que esto aquí tiene esquiva es normal. Tiene esquiva? ¿Qué botón es? Ah, la B! Es verdad. Cuatro niveles tío para pulsar la B. Como los tu seis? No, no digo niveles de paso, pero que... Ah, vale. Sí, sí, sí. … ¿Aquí es que el PC hasません a? ¡Pero que espalda el combate! ¡Se veía una rana, mira! ¡Se veía una rana! ¡Se veía el coche! ¡A ver, no haces nada con el combate! ¡Vamos! 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 ¿Alguien de calma? ¡Aquí, si los cogemos y le damos a la fecha de abajo, los lanzamos a... ¡Otro poder añadido! ¡Otro tío! ¡Qué cabrón! ¡A nivel 7 ya! ¡Avaricioso! ¿Y qué hace el poder este? No tengo ni idea. Solo me pone desbloqueado. ¡Ah! ¡He desbloqueado el ataque especial en el aire! ¡Hala! ¡Mira! ¡Yo también! ¡Mira el micro! ¡Mira el micro en la cámara! ¡Au! ¡Aaah! 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 ¡Esa pizza es mía! ¡Ale, y tú tienes cuatro vidas! ¡Haz desbloqueado una vida extra! ¡Máxima! ¡Aaah! 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 ¡Qué cheto que estás! ¿Pero a quién te quieres? ¿El bárbaro del diablo o qué? ¡Qué bien, tío! ¡La mejor tortuga niña del mundo! ¡Ya ves! ¡Y yo soy la rata Sprinter, la mejor tortuga niña del mundo! ¡Qué me pega! ¡Pues cómo está chulo! ¡Ay, que ya le iba a pegar esto! ¡Ves! ¡Vas a seguir haciendo el tornado de...! ¡Hostia! ¡Venga, tío! ¡Ya hemos perdido un desafío! ¿Has comentado? ¿Has comentado? ¡Mira las jirafas de la torre! ¡Ya ves! ¡Aquí se ve mucho más realista! ¡Eso es un easterest! ¡Eso es un easterest clarísimo! ¡Es easterest a Joel y Ellie! Ya lo veo claro. Es una real showstopper! Mi nombre intentando hacer un ataque y no acuerda equivocarme. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Qué has hecho, Juan? ¡Mierda! ¡Bicho desagradable! ¡Bicho desagradable! ¡Buah! ¡Vaya combazo! Me han dado un logro y saqueado la cámara un segundo parada, ¿sabes? ¿Me han dado un logro? ¿Cuál? De evolución a remitente, de vías y a proyectiles. ¡No! No sé lo que he hecho, o sea. Yo le estaba anotado el botón. ¡Pero es! El botón se puso el botón avión. ¡Mierda! 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 Me puedo llevar a manejar a Japanese. ¿El botón sí? ¿Puedo? No sé cómo lo hace, es igual. Mira, mira, sí. ¿Eso qué es? ¿Hago con el especial? Voy a probarlo. Se lo voy a matar al final aquí, eh. Pues si salen los plátanos en las manos. Que sea impaciente. Le he dado, pero no me ha dado ningún logro. Es que es diez veces. ¿Diez veces? ¿Cómo lo sabes? Porque me pone... A lo mejor yo solo lo he hecho antes, ¿no? Ah, es igual a creer por culo. Que vamos a morir al final la otra vida. Con nada nos reímos y ya está. ¡Hala, hala, hala! ¡Conquilo, tranquilo! Joder, es que las animaciones son una pasada. Mira, pizza familiar. ¡Es el segundo momento! ¡Me he dado la buena buena buena, espada! ¡Ay, guapo! ¡No! 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 ¡Sos he estado aún! ¡Eso es que la gente es tuya! ¡No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. ¡No puedo, no puedo. ¡Pues parece que era el nivel laser que iba mal entonces, ¿no? Sí, es el que más fácil sufría la desconexión, parece. Es que aquí no nos ha pasado todavía. Imagino porque está tanto movimiento dañando enemigos y tal, que es más fácil que se desconecte, un momento. ¡Ah! 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 Ya está, ¿no? ¡Párate! ¡Mierda! Yo no tengo poder, tío. Estoy haciendo el manga, estoy muerto. Es que está el pin siempre por las nubes, tío. Estás que te lo metes por el laburo, ya. ¡Ojo! ¡Mierda, han matado! ¡No, no, no! ¡Te da! ¡Te da! ¡Te da! ¡Te da! ¡Te da! ¡Claro! Yo te he equivocado hasta el botón. ¡¿Cómo no te da eso?! ¡Ujo! ¡Joder, te has puesto a matar! ¡Mierda! ¡No! ¡Ya está! ¡Ah! ¡Hacido, carpido! ¡Noo! ¿Puedes irme? ¿Esto es imposible? Está seguro. No me lo haré. La relación es cerrada. ¿Por qué puede ir a la derecha? No se ni cuantas vidas tenemos, pero no se esta la afuera. Esto ya veo, acaso, cuántas palas ya. ¡Estoy a matar a un toro! ¡De acuerdo! Se lo he hecho sin querer. Estaba pegando y ha salido así. Vamos, vamos. Si no tienes amigos, puedes jugar esto en solitario. ¡Puede, sí! ¡Puede, sí! ¡Puede, si! ¡Puede, si! ¡Puede, si! ¡Puede, si! ¡Puede, si! ¡Puede, si! ¡Puede, si yo obtengo mio historico! Uriii. ¡Puede! Alcantarillas de Nueva York, el rey del derrame. No, te preocupes si tienes un padre. No necesito una vez que tengas una flecha y un ratón doméstico, sin que te vayas a jugar. ¿Alguien comienzo? ¿Alguien comienzo? No hay detalle de esta pura y dejo. ¿Esto puede hacer el ataque? ¡The best! ¡Isto puede hacer una otra hermana! ¡Oh! ¡Oh, pero no! ¡No lo hagas! ¡Oh, no! ¡Y lo que se hace! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¿Alguien comentario? Se la han comido a alguien, apareció detrás de otra caja Pues yo no... Ah, vale, porque era de poder, me parece Ah, amigo, vale, porque yo te iba a decir, yo no me he curado No, yo tampoco 16, coño, pues vamos un poco más de tiempo Lo hemos pasado en nivel 3-4 veces Eso sí que es verdad Nada, necesitamos jugadores para que estuve más rápido A ver, mientras no se nos desconecte como antes, vamos bien ¡Cien aquí hizo un hallazgo madera! Oh, el secreto, amigo, haber pegado a la mierda esa Ah, mira, ahora sí que he curado una pizza Ahora sí que te has curado, sí Bueno, ahora sí que necesitabas curarse así que tampoco No, es que le he pegado una hoja a la caja y la cubre que tuya es la bien Por a partir de esta etapa temprana. Hoy realmente, donde se deshace a mi vida. Que ha bajado population. A mi hijo no sé nada. No se. ¿De beiden o losifications? ¡Muy bien! ¡Pero que te ofrezco! ¡Pero que te ofrezco! ¡Esto es la clave! ¡Pero que te ofrezco! ¡Pero que te ofrezco! ¡Eso es el rey! ¡Eso es el rey de las ratas! ¡Eso es el rey! 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 ¿Quiénes comentarios? ¡Eso es mi fíjole! ¡Eso es el rey! ¡Ok! ¡Eso es el rey! No te preocupes, eh. No te preocupes, no te preocupes. Tú pégale. Y tenemos cuatro vidas y luego se reinician. O sea, qué rayas. Ah, yo estoy muerto, pégale. Bueno, estoy vivo todavía. No es que las ratas cuando se te enganchan no te pegan directamente. ¿Oye? Sí. Mierda. Este jefe es jodido, eh. Sí. Bastante jodido. En esta dificultad, sí. ¡Gah! ¡Ooooh! 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 ¿Alguien comentario? ¿Alguien comentario? ¿Alguien comentario? ¡Ooooh! 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 ¡Oooooooh! ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¿Qué tal le viste? ¿Es que me viene muy dificil de... ¡Y que no me está bien? ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡¿Qué tal? ¡Que tal? ¡Ooooh! ¡Que tal! ¡Que tal! ¡Por favor! ¡Y tuveme! ¡Si puedes! ¡Si se lo pueden, pues... ¡Yo! ¡Que tal! ¡Que tal! ¡Que tal! ¡No! ¡Aquí! ¿Alguien comentario? ¿Alguien comentario? ¡No! ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, Dios mío! ¡Aquí estáis! ¡Guardado! ¡No hay un movimiento desbloqueado! ¡No hay un movimiento desbloqueado! ¡No hay un movimiento desbloqueado! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que se lo ha matado! ¡Ooooh! ¡Que se lo ha matado! ¡Que se lo ha matado! ¡Vamos! ¡No hay un movimiento poblada! ¡Eso ha matado! ¡Otro! ¡Supon! ¡No hay un movimiento desbloqueado! ¡Ah! ¡Nos hemos logrado! ¡Quiero ganarles a la habitación! ¡¿Cómo? ¡Otro! ¡Mira, tío! ¡No hay un movimiento! ¡Me podcast! ¡No hay un movimiento gorro de la cima! Necesito practicar. ¿Tienes un comentario? ¿Tienes un comentario? ¡Tienes un comentario! ¡Tienes que enfocarse mi mente! ¿Tienes un comentario? Que locura, ¿eh? ¿Tienes un comentario? ¡No! El frío se lo lleva hasta mi corazón. ¡Vamoooos! ¡Ya! Pero nada más levantarme, tío. ¡Venga, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Nooo! ¡La ha invocado otra vez, tío! ¿Tienes un comentario? ¡Nooo! 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 ¿Te puedes tirar por aquí? ¡Nooo! 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 Podría ser un logro tío Había que probarlo tío No, está claro ¿Y si hay una zona secreta? Exactamente, con un coleccionable Estar como digan si cae Si me caigo Tal, igual no se puede romper No se puede No puede ser Ahora si cae algo Es que estaba hecho de una forma Algo tenía que haber ahí dentro ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Pero que no se puede! ¡Es hora de ir! ¡Vamos! ¡El equipo está en camino! ¡Vamos! 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 ¡No ven! ¡Vamos! Pero igual hay una fuerza en la actualidad ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! Dice... M explico... ¡Más maldita por el otro lado! ¡Campo! ¡Campo! ¡Hostia, pibu! ¡Sinco, pibu! ¡Sinco, pibu! Unions de marcha, ¡el mundo que nosrico! ¡Lo vamos a contar! ¡No, os vamos a hacer el juego! ¡No, te voy a seguir! ¡No, lo que más te voy a mirar! ¡No, pero aún no! ¡No, pero yo vengo a pasar! ¿Cuánto te dura esa mierda, loco? Por las tres barras. Pero que sin sentido. Lo que te gasto son las tres barras. O sea, tú usas los tres de esos, y si tienes las tres barras rellenas, lo vuelves a usar y se transforma así. ¡No piso para ti! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mierda! ¡No piso para ti! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No sepan las botas de PQ! ¡No! ¡No sepan las botas de PQ! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! 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 ¡La buena! ¡No! ¡Actual! ¡Esto es para una cinta huelga! ¡Esto es un peligro! ¡Esto es un peligro de peligro! ¿Alguien comentario? ¡Vamos! No hay nadie que me woulda! ¡Lo has visto! ¡Pues tu qué rata! ¡Está claro que no hubiera sexo! ¡Hí hazlo! ¡Me he dado un Xenoverse! ¡No lo sé! ¡Vamos! ¡El Xenoverse! ¡Pues no! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Defensa a mi lado... Pensas que recuerda que algo no seguro que una de las preguntas te ha poppedo con el manuel de키. Hombre claro, ¿a las unas? ¡Ay, me ha dado el flot, tío! ¿Alguien de call, man? ¡Yo me gusta mucho! ¿Alguien de call, man? Bueno, me ha quedado más inteligente y lo estamos pegando a los dos mismos, ¿sabes? Sí, sí. Hemos dicho, vamos a matar primero a uno. Espérate, que me cargo a uno al menos, tío. ¡Ay! ¡Qué espectáculo, tío! ¡Oh, tu de, mi hermano! ¡Corona! ¡Qué espectáculo, tío! ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Mechw virgol! ¡Cahuafunkaa! ¡Suscríbete! ¡Alegada del océano! ¡Que tan duradnida! ¡Cuidado de este juego! ¡Paraucinarte! ¡No se va a dar un domingo mal! ¡Suscríbete al canal del canal! ¡Vamos a verlo! Se escucha bajito, pero yo creo que se disfruta, ¿no? Sí. ¡No, no, no! ¡Me he pillado! ¡Hostias! ¡Eh, mira el dirigible de la Tortuga Ninja de fondo! ¡Hostia, no me he fijao! ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Yo tenía ese! A mí me lo regalaron el dirigible, yo lo tenía. ¡Que guapa la canción! ¡Puedes tener que buscar la banda sonora por internet! ¡Yo tenía el dirigible de las Tortugas Ninja que cuando terminaba de instalarlo estaba sin oxígeno y sin ganas de jugar! ¡Toma, me lo he comido! ¡Mierda, he perdido el bonus! ¡Mierda, he perdido el bonus! ¡Tu trabajo es el camino! ¡Para la comunión, tío! ¡Me he dado una palita! ¡No, no! ¡Estoy muerto, tío! ¡Estoy pensando en el dirigible, nada más! ¡Eso es el poder de la sala! ¡Eso es el poder de la sala! Para pegar una disminuyente por una cosa 우리. Hello, and now you can rescue us! ¿Prinese a unма matrimonio sin tener un slot en camino? Tienes la tijd... You can stop. Oh right, p luego. Wahonyos! bullyins! Y que no Ja. Ya hace conflicto ya... locked. Y la ha scarce. Boooy. La gente hace conflicto como hacer unbuster. El enemigo extraño del enemigo entre nosotros y los корабles pero, lo que vamos a hacer también es que las armas opciones son mejoras de los saquees para los enemigos y de otros. ¡No, no, no! ¡Eso es linda que nos está tan increíble! ¡Es muy raro, esta es la margen que retene a la zona en un lugar seguro! ¡Los retos! ¡Es muy raro! ¡Que salgura para la tormenta! ¡Que salga! ¡Ya está! ¡Que salga de ¡Que salga! ¡Que salga de la forma! ¡Esao! ¡Que salga de la falta! ¡Que salga de la forma! ¡Que salga de la venta! ¡Que salga de la zona! ¿No te preocupes? ¿Esto es lo que se puede evitar? ¿Quieres un poco caliente? ¿Quieres un poco caliente? Si, si, ¡estás listo, brujas! ¡Esto es todo el que se espera! ¡Esto es tan caliente! ¡Esto es lo que se espera! ¡Esto es lo que se espera! ¿Quieres un poco caliente? ¿Quieres un poco caliente? ¡No! ¡Carda! ¡Faul! ¡Suscríbete! ¿Alguien comentario? Que bueno! ¡Aguanta! ¡Escudió a ti! ¡Lleva un poco! ¡Crisis en Coney Island! ¡Crisis en Coney Island! ¡Crisis en Coney Island! ¡Puede! ¡Suscríbete! Madre de coraje, tío. Es que no me gusta, tío. Supongo que te hace más fuerte, ¿no? No puedes ser especiales cuando lo tienes. No te dejas. Puedo usar esto rápido, me parece, pero no. ¡Hala! ¡Que me ha pegado una madera, tío! ¿Qué madera? ¡Esta de aquí! He pegado ahí y me ha pegado ella. Qué curioso. ¡Digo! ¡Alguien! ¡Ay, de hecho! ¡Voy! ¡La Tindal es la forma! ¿Tienes sus comentarios? ¡La Tindal es la forma! ¡F continues! ¡No creo, tío! Vale, me estaba rascando, tío. ¿Cómo rascarte? ¡Ah! ¡Joder, pero es que ese poder es Jesucristo! No, no, es que me comí una pizza especial. Ah, vale, estaba flipando yo, pero te valen cosas, ¿eh? ¿Qué son? ¿Cebollas voladoras que catan? ¡No! Me lo traigo. ¡Vale! 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 ¡Enemigos nuevos! ¡Vale! 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 ¿Alguien comentario? ¡Vale! 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 ¡No! ¡Vale! ¡Vale! ¡Pero no sabía que había una cronología en base a temporadas! Mira, ya tengo la misma cantidad de vida que tú, que tenía menos por tener menos nivel. O sea, el siguiente nivel es la barra de Super Guerrero en la rata. Super Saiyan. ¿No era... 1500? Sí, sí, 1500, tío. Hay que jugar mucho este mierda, ¿eh? A no ser que consigamos la manera de replicar el bug... Yo creo que es increíble, tío. ¿Esto era un minijuego, tío? ¿Esto era un minijuego, tío? No era, pero no era, pero no era. Pues, mira, es un minijuego. ¿Cómo lo hacemos? Ah, vale, pegando los sacos. Lo hemos cruceado. ¡Aaah, ah! Casi peta el juego, ¿eh? ¿Le has pasado a ti? Eh, un poco, pero poco. Machaca botones. Ganan el minijuego de Coney Island. Se me había friseado la pantalla. Ah, pero eso ha sido por el logro, entonces. A mí me ha pasado antes también con otro logro. Yo he pensado, ya está, nos hemos cargado el juego, ¿no? Ey, ey, que sale un bicho. Ey, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho? ¿Qué ha sido ese ataque? ¿He hecho un especial súper raro? Pisa de la madera, loco. No, no lo logras bien. Quiero que lo veas agachar. Anda. ¿Qué has hecho? Yo quiero hacerlo. Especial al esquivar. Ah, vale, vale. No lo había hecho hasta ahora. Entonces esa mierda, me lo he comido. Eh... Yo hago esa mierda, pero esa mierda tiene su... Esto, mira, a ver. Ojo, pero ¿dónde vas, loco? Bueno, estoy muerto, eh. Hasta luego. No, no me deja, tío. Me ha pegado un chancurazo. Supongo que el tuyo también hará algo más si golpeas a alguien, ¿sabes? Ah, lo probaré. El Comodrilo no es como un arma apúbale. ¡A tuve un arma que no es la muy buena! ¡No puedo recuperar al arma! ¡No, a tuve que recuperarse! ¡No puedo recuperar al arma del arcoheighton! ¡Oh, a tuve que con el rey! ¡Tienes que volar la reina o me fascinada! ¡Se mira como un arma! ¡Muño, practicando mío! ¿Eso es lo que pasa? ¿Eso es lo que pasa? ¿Eso es lo que pasa? ¡Eso es lo que pasa! ¡Oh! ¡Eso es lo que pasa! ¡Eso es lo que pasa! ¡Oh, ayy...! ¡Me siento como yo! ¡Eso es lo que pasa, tío! ¡¿Qué? ¡Gus! ¡Epaul! ¡No sé! ¡Hasta antes! ¡Bien! ¡Alguien se los va a quedar! ¡Huy de si, puedes garrar! ¡Tu ha dado la posicionada a cada vez! ¡Had tu pensado estar en el lugar donde viste el negrito! ¡Hasta serbrinado! ¡Hasta serbrinado con tu hielo! ¡No lo استo! ¡Hasta serbrinado con tu hielo! ¡Hasta serbrinado con tu hielo! ¡Hasta serbrinado con tu hielo-hielo! ¡Poder si esbrinado con tu hielo! ¡Apterlers sonbrinado con tu hielo! ¡Un poco de ropa! ¡Un poco de ropa! ¡Pero necesito enfocarte mi mente. ¡Pero no me hagas enfocarte mi mente! ¡Tiwar es la forma! ¡Pero no me acuerdo como se llamaba! ¡Pero no me hagas enfocarte! 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 ¡De acuerdo! ¡Te despegue! ¡Suscríbete! ¡C intuition! ¡Tengo un problema! ¡No me hagas enfocarte! ¡Bueno! ¡A la esponja! Pues yo no tengo idea. ¡Lo destruye a nalá! ¡Pero no me he visto! ¡Regipe de monja de ranas! es el otro lado, tío. Ay, no se puede. Ya, tío, que es falso, tío. Que es falso. Ya no lo compro, tío. Desinstalar el juego. Ya no lo compro, tío. De ahí va, moto. De ahí va. No, 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 no. ...Esta es el camino. ¡Esta es el mío! ¡Esta es la misma serie! ¡Ah! Entiendo... ¡Mierda! ¡Oh, no lo hemos perdido los dos! ¡Oh! ¡Oh, no lo he perdido! ¡Mierda! ¡He pasado por encima! ¡No puede ser! ¡A ver, si me enviáis invitaciones para jugar no lo voy a aceptar ahora! De verdad... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿En serio? Están tirando monitores y televisión antiguas, tío. Hombre, es que se supone que estará basado en lo antiguo, ¿no? No creo que tengan... ...pantallas planas aquí. Bueno, algo por sí. Los villanos no tienen tanto dinero como para tirar las pantallas planas, tío. ¿No sabes lo caro que les daría eso? Los robots son más baratos. ¡Suscríbete al canal! ¿Para qué opinas? ¡No te cuidas! ¡Tengo que practicar! ¡No se despedida! ¡Va! ¡Y el camino! Tu trabajo es el camino. Yo necesito el fútbol de tu cuerpo. ¡No! ¡Un desafío! ¡Mira otra cinta! ¡Espera que no lo ha cogido! ¡Espera que no lo ha cogido! ¡Espera que no lo ha cogido! ¡Espera que se me cae tú encima! ¡Ah, mira, sí! ¡Diez robots usando superataques! ¡Es individual este, eh! Normalmente son... ¡Pero no! ¿Tiene continuar infinito o es limitado? El continuar te obliga a empezar de cero el nivel. O sea, si te matan todas las vidas, vuelves a empezar de cero el nivel. ¡Mierda, me ha matado! No me ha dado ni cuenta. O sea, si has subido otro nivel, tienes cinco vidas máximas ahora. ¿Estás bien? Tengo un poco de VIN a esa zona. ¡Tengo que pagarme! ¡No! ¡Ah! ¡Esto me da cero! ¡Vamos! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos! ¡Vamos, Nacho, Nacho, Nacho! ¡Suspiro, Nacho! ¿Anyos comentarios? ¿Y por qué no? ¡Suscríbete al canal! Sí, porque el que no está desbloqueado es Casey Jones, que es el de hockey. ¡Vamos! Pues sí, siete finales diferentes. Te lo tienes que pasar siete veces, yo creo. Mínimo siete veces. Tortuga ninja robot. ¡Botando a las tortillas! ¡Hala, a lo primero y me va a matar en la boca! ¡Uuuh! ¡La tortuga ninja robot también salía, ¿verdad? ¡Muy bien! ¡Esto es algo! ¡Vamos! ¡Exceleré al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡Dale! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡Adiós, chicos! ¡No puedo! Al principio hay diálogos y luego ya no. Luego hay algunas escenas pero sin diálogos todo. Madre mía, se va a la cuenca. Acaban de construir la línea de tren. Sí, sí. Y vamos en furgoneta. Línea de tren para ir a un furgoneta. No, a ver. Mientras más gente jugando hay, más fácil se hace. Ese es el problema. ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¡Esto se le puede pegar seguro, ¿no? ¡Es verdad que yo no me lo puedo! ¡No sé si yo puedo evitarlo! ¡Esto se le puede pegar seguro! Bueno, uno más pego. Bueno, es el culpo tuyo por subir. ¡Qué guapo los diseños, tío! ¡Papá! 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 ¡D Silva es el chulo! ¡Papá! ¡Papá! ¡Cablo! ¡Papá! Lo fascina, el ardor de D%F. Todo lo que quiero es que ya me hagas más la luz de los enemigos. Ya solo voy a cambiar las vistas. Ahora voy a hacer mas con la muerte. ¡Esta va a ser mejor de los enemigos! ¿Esta va a ser mejor de las vidas? ¿Este va a ser mejor de los enemigos? Eso es porque ya no hay ningún rumbo. Pero es para que me mande un par de vidas más ya, y hay en las capas más. ¡Uy, que sea mejor de los enemigos! ¡Ay, gracias a ti! No tienes ni siquiera que sea mejor de mis enemigos. No sé. ¿Es de cristal? Probé que te vayas a lo mejor. ¿To dónde? ¿Tiene algún comentario? ¡No! ¡No te daban el superpoder! ¡No te daban el superpoder! ¡Ah, es verdad! ¡El 1750 es la vida extra! ¿Tiene algún comentario? ¡Uff! ¡No se puede! 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 No se puede! ¡Déjate de matar, que te extrae vivo! ¡Ahí está! ¡Ya! Let's go! Ah...! Está bien, te quiero añadir algunas asistentes. ¡T Necesito que enfocarse mi mente. Necesito que enfocarse mi mente. Teamwork es el camino. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Francimiento de cristal! ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ve! ¡No me ha puesto de miedo! ¡No me ha puesto de miedo! ¡Todo lo sabiendo! ¡No! ¿Algo de comentarios? ¡No despegaste! ¡Gracias por mi! ¡Gracias por mi! Necesito que se fokuser mi mente. Necesito que se fokuse mi mente. ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¡Adiós! ¡Strimax de Jitsu! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tienes calma? Necesitáis practicar. ¿Tienes calma? ¿Alguien comentario? ¿Alguien comentario? ¡Tisarato! ¡No! 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 Dasky es uno de los neutrinos que las Tortugas Ninja conocen durante su aventura en La Sirena Imada de 1987. Esa antigua. ¡No lo he visto en mi vida, tío! ¿En la TORTAGAS?! El Imperio contra-ataca. Ya ves. ¿No gusta el juego de la tortuga ninja sin la tortuga ninja? ¿Por qué? Porque ninguno de los dos llevamos a los dos ninjas. Hemos empezado con ella y hemos dicho, bueno, vamos a cambiar, a ver qué pasa. ¡¿Por qué?! ¡No fue la mosca! ¡Ese era el primero o el segundo nivel! ¡Fuelta a mis hijos! ¡Tengo que enfocarse mi mente! ¡No! ¡Esto no era lo que quería hacer, pero bueno! ¡Oh! ¡Oh! ¿Alguien de comentarios? ¡Oooooh! ¡Está ya a los mil quinientos, eh! Casi, casi no veremos al Maestro Splinter transformarse! ¡Hay mierda! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡C newly ch justice! Las torturas están de bajo nivel ahora... Es el problema. Es verdad, pensaba que le daría. ¡Adiós! ¡Rebajo en el combo ahí! ¡Super hardcore! ¿Es tuyo? ¿Que todavía no lo has probado? Es que creo que no... Bueno, vamos a probarlo. Lo que haces es... Varias cargas de velocidad. Doces comentarios? ¿DeACK? ¿Como comentas? ¿Como comentas? ¿Como comentas? ¡Ahhh! ¡Pau! Me encanta ese ataque, tío. Me quedo por el agua, tío. Ya lo he visto, ya. No, no tiene ningún movimiento de media luna, tío. Solo es un juego de lucha. Pobrecillo ese. Cómo ha caído encima... ¡A volar! ¡A volar! No, es un poder. Cuidado, eh. ¡Está bien! ¡No me ha caído! ¡Porten! ¡Porten! ¡Déjame! ¡Feliz! ¡Ahora! ¡Porten! ¡Span! ¡Si, también de ahí! ¡No! ¡Span! ¡Bien! ¡Ahhritu! ¡Nos tienes un coche a mi mente! ¡Ahhritu! ¡Ahhritu! ¡Kaito! ¡Eso es un coche! ¡No! ¡Ya esto va! ¡Kaito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esto, es bueno! ¡Esto es bueno! ¡Esto es bueno! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Ah! Ahora, me estás cargando poder, y pensando, no joda que ya estás caído. No, no, te voy a cargar de nuevo. ¡No, tío! ¡Joder! ¿Un antiguo? Todos tienen que conservar una entrada. ¿Algo en el segundo que esto sucede? ¿El antiguo? ¿Algo en el segundo que esto sucede? No es tan bien, hermano. ¡Que no te hagas nada! ¡No lo hace! ¡Mi antiguo, hermano! ¡A todo! ¡Sí! ¡Cómode! ¡Fetto! ¡No! ¡Te acuerzo en mi antiguo! Es una cámara, es un palo con una cámara. ¡Aguapanga! 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 ¡Eh, enemigos nuevos! Los otros de la bomba se quedan nuevos. Los de los golems, esos. Mira, les enseño mi micro para que lo vean. ¿Cómo era el poder que se había olvidado? Ah, pero es una cámara. Yo pensaba que era un bolso. Pensaba que era la típica bolsa, ¿sabes? Aquí hay una cámara gigante, ¿viste? No sé qué hay. Mira, agarra la cámara gigante. La de dinero que gasta tu personaje para pegar. ¡Madre mía! ¿Y una cámara chiquitilla? Estos sí que sé quiénes son. Estos sí que los he visto. Teamwork es el camino. Teamwork es el camino. Y ahora no le puedo pegar una patada cuando está con el hombre. No las pierdas. ¡Vamos! ¡Para la cámara! ¡Vamos! ¡Mira, a la cámara llena de 27! ¡No me despegaste! ¡Vamos! ¡No me despegaste! ¡No me despegaste! ¡No me despegaste! ¡No me despegaste! Es la caza. ¡Tienes que practicar! ¡J Sylve! ¡Hale! ¡Está leyendo! ¡Pero necesito... ¡Pero nos va a encontrar! ¡Hasta la edición! No se puede ver desde aquí. No, desde aquí no se puede ver. Pero es tan chungo. Porque estamos jugando entre dos. Mierda, no me quedaba bien. No se puede perder mi historia. Aquí hay una verdadera stopper. Vengo con vosotros. Preciso de control antes de encontrarlo. ¡Vamos! Ahora podemos dar algunas asistentes. No se puede perder la puerta. ¿Alguien comentario? ¡No! ¡No, no! ¡Adiós! ¡Killbilt! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¿Alguien comentario? ¡No! ¡No! ¡Estos son de piedra y estos son metálicos! ¡Exacto! Tienes que trabajar en el mundo. ¿Tienes algún comentario? Necesito enfocarse mi mente. ¡Pofo te y quieres! ¡Pofo te apasiona! ¡Pofo te apasiona tu propiedad! 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 ¡Ponestระ, pide! Me están viajando los bichos estos, reventados. Se han hecho un combo guapo guapo. Es que tío, este bicho es que no le puede esperar ahora, ¿ves? ¡Ay! Tuve una pieza. No pasa nada. Digo, me voy a ir a la esquina tirada a rellenar el poder, ¿sabes? Tengo un problema con los bichos estos negros, tío. No puedo pegarle a pie. Ahí, ahí, ahí. ¡No! Bien, 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 bien. Vale, vale. No pasa nada, loco. Loco de seguridad. Ahí es un puente de cuatro días, loco. Ahí es. No lo tome. ¿Esto que es Vega o qué? O casi. No pasa nada. Tengo nada. Tengo una esquina. Digo... ¿Tengo que seguir en la esquina tirada? ¡No! No. ¿Tengo que seguir en la esquina tirada? Bueno, pero no puedo pasarle a la esquina tirada. ¡Ahora sí! ¡Bien! No funciona, pero no está bien. ¿Tienes algún comentario? ¿Tienes algún comentario? ¡No! ¡No te lo cargas! No te lo cargas. No te lo cargas. Si no me lo cargas yo. ¿Tienes algún comentario? ¿Tienes algún comentario? ¿Tienes algún comentario? Creo que ponía un punto de salud. Ah, vale. Tienes la vida al máximo. Tengo más vidas. ¡Hostia! Pero no acabo el nivel, ¿eh? No, no. Era un jefe de entre nivel. Pues lo de las vidas es una putada. Pero solo hemos perdido una vida, ¿no? No hay nada. No hay nada. ¡No hay nada! ¡El trabajo es el camino! ¡El trabajo es el camino! ¡El trabajo es el camino! ¿Tienes algún comentario? ¡No hay nada! ¡Ya no hay nada! ¡Oh, no hay nada! ¡N-Hum! ¡Sí! ¡Ya no! ¡Que me he pegado! ¡Venga, tío! ¡Ay, bien! ¡Me caigo con un laguero! Seguro que he perdido un desafío ya por caerme por el laguero. No, no, de momento no. Estaba jugando con la paleta, ¿la has visto? Es más grande. Sí, es grande. Ah, se viene boss, fijo. ¡No, tío! Joder, lo trajo dos veces, tío. ¡A la tapa! ¡A la tapa! ¡A la tapa! ¿Alguien comentario? ¿Alguien comentario? Estoy sufriendo ahora por ello. ¡Hostia! Darth Vader. ¡Qué guapo el diseño, eh! Intruder a la bomba. No sé de dónde sale este enemigo, pero está guavísimo. No le hemos quitado nada, tío. Ya, ya, se lo cubre todo. Ha cubierto con las manos, tío. ¡Ojo! ¿Qué me dices, qué me dices, qué me dices? Pues sí, esto es como el de Tartex in Time también, ¿no? Hay que lanzárselos. ¿Ves? Y entonces vuelve con el de este jodido y entonces le pegas. ¡Hostia! Este va a ser jodido, eh. Este va a ser muy jodido. No le podemos quitar vida. Solo lanzándole... Lanzándole espavos. ¿Ves? ¿Ves? Y luego a esconderse. ¿Ves? Me pegó, me pegó. Me pegó, me pegó. Me pegó, tío. Me ha matado. ¡Hola, la vida que quita! ¡No! ¡No! Intenta tirarme uno y en vez de pegarlo... ¡Mierda! Bueno, no pasa nada. Seguimos ahí a tope. ¡Vamos! 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 Vale, ya se le ha acabado esa fase. Ah, no. No. Bueno, no. Solo. general. El problema es que no hay casi tiempo para cargar barras. Sabes. ¿Cuándo el logro de lanzas dice enemigos junto a la cámara? En serio. Sí. Venga, tío. Me pega. ¿Cuántos comentarios? ¿Cuántos comentarios? ¿Cuántos comentarios? ¡Estoy muy muerto! ¿Cuántos comentarios? ¿Ves? ¿Está bien? A ver, está chulo. No es de los que más me gustan, pero está muy bien. Me gusta más el 2. Es como unos escenarios más variados. Cabrón. A ver, en Historia sí me gusta más el 2, ¿eh? Pero no, no le mando. Hay un arbozñil en el 2. Tú vas a entrar a una cueva y cuando vuelves a entrar otra vez, el arbozñil te atopió a una pared y te ha abierto otra. Es verdad. ¿Tienes una pared? Tiene gracia porque es verdad. La cosa es que está súper cutre colocada en la pared, ¿sabes? Como toda una pared lisa y poca. Este es el de... El de... El de prehistórico, la tortuga prehistórica que salía también. No, me lo trago. Gracias, loco. Gracias. Bueno, ya está. Yo he perdido el objetivo. ¿Alguno comentario? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No te pediste esa tiburón de armas! ¡Gracias! ¡A que no te has tenido alguna cosa! ¡Mira! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Ves! ¡Suscríbete al canal! ¡Aaah! ¡Suscríbete! ¡V gewordeniste! ¡Vamos! ¿No has visto el tiburón que ha salido detrás de la palmera esa? Era como una sombra de un tiburón aquí detrás. ¿Alguien sabe de un tiburón de la Tortuga Ninja? Yo es que no me acuerdo. Estás jugando así y se va bien. Ya sabes cómo va esto. Que a ti te vaya bien no significa que funcione bien. Sí, pero a nosotros algo nos pasaba porque no iba bien. Alguien ha comentado ya antes por el chat que había gente también jugando en cooperativo y que les daba fallos. Ahora, es mi cara. ¡Que vaya bien! Reduce de ningún milk en el neto en la puerta. Nada, eso es lo que hay que hacer. Alguien ha vuelto a delante de la puerta. ¡Ah! No hay nada más que Councillor de la puerta. No va a tener un poder colectivo. ¿Kabbarle al retiro? Diversidad. Es una hoja. Debería! No hay nada más que hacer. ¡Vamos! ¡El juego quema! ¡El juego quema! ¡El juego quema! ¡Yo lo llamaría así! ¡Logro! ¡El juego quema! ¡A ver qué pasa! ¡Nada! ¡El trabajo es el juego! ¡Apagada! 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 ¡Pero no! ¡Apagada! 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 ¡No! 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 ¿Y esto? Una trampa seguro, hombre. ¡¿Los pasos? ¡Para! 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 ¡No llega! ¡Wit le dan a lugares�os o resqu威d!! Os lo vêm aquí. R ¡Extrabajamos para asegurarme que el monofón está recuperando el interno de enfoque. ¡Vuela! 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 ¡Ya me morí! ¡Oh! Espérate, que no puedo levantarte ni de coña. La que me ha liado, loco, tío. No puedo levantarte ni de coña, ¿sabes? He pasado de poder tener la vida rellena a perder una vida, tío. Bueno, y la voy a perder también ahora. Claro, es que me da cuenta tarde que era una pizza familiar, tío. ¿Y tú por qué no sabes romper trampas, tío? No, tío, no he conseguido romperlas, ¿eh? No sé por qué. ¿Tú has arrozado enseguida? Yo no podía, ¿eh? También es verdad que el mío tiene uno en velocidad y el tuyo tiene tres. ¡Vuelvo a atraparlos, mutantes! ¡Hala, venga, venga! ¡Joder, qué bien animado está, macho! Eso también es serio. ¡Hostia, le he llevado una piedra a la mano! ¡Hala, hala, hala! Lo he activado. No te lo ha dado porque es patata, ¿eh? No me sé quemado, obviamente. ¡Tú usos al poder! ¡Oh, qué buena esa activa, eh! ¡Tú usos al poder, ¿eh? ¡Tú usos al poder, eh! ¿Tú usos al poder? ¡Tú usos al poder! ¡Uuuu! ¡No! ¿Alguien comentario? ¿Alguien comentario? ¿Alguien comentario? ¿Alguien comentario? No. ¡Oh! Me confío en que estoy en mi cuerpo. Ahora, vamos a ir al negocio. ¡Oh! ¡Dos solo! ¡Joder! Yo pensé que habíamos librado tres. ¡La chica es la que nos hemos librado! ¡Parece! ¡Me suena a los otros dos! Podría ser. No lo sé. ¡Ya está aquí el Wich! ¡No! Así los enemigos no son mucho más duros. ¡No lo son! ¡El juego es mucho más fácil! ¡Te agradezco a todos por esos 500 likes! ¡No me gustaría! ¡Esto pide! ¡Que lo que os apoya! ¡No! ¡No lo tienes! ¡En el juego más fácil! ¡Muchas a todos! ¡Ayuda! ¡Ya está! ¡No lo he hecho! ¡No lo he hecho! ¡Solgamos! ¡No lo he hecho! ¡No lo he hecho! ¡Mira el logro! ¡Anima el mismo compañero tres meses! ¡Me estás quitando vida y me la estás devolviendo! ¡Ey, que nos manda el logro! ¡Se me ha frecciado! ¡Ahí está! ¡¿Lo ves? ¡Mira tu vida! ¡Mira la mía! ¡Oh! 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 ¡No es una poca! 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 ¡No puedo darme la mano! ¡Joder! ¡Pero no está la poca! ¡No está! ¡Yo te salvaré, April! ¡Toma un poco de pizza con piña! ¡Porque me retriega la pizza con la pierna! ¡Yo qué sé! ¡A lo mejor le... ¡Es una pilia rara! ¡Tira esto! ¡Tira! ¡Vamos! 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 Pues si, logro ¿Logro? Si la ven, te pisa Ah, vale, claro, no te lo habían dado a ti todavía Ha sido más loton que yo Es loco, ah, no, espérate, amate Pégale al sombrero que está ahí Ahí El sombrero Mira, esta da la vuelta Espérate, espérate, ven Ah, para pasarme un poco de vida Es igual Bueno, ¿y qué, tio? ¡No! ¡Hemos descubierto eso! ¡Ya, eso sí! ¡Hostia! Lo menos para que he matado vida, porque si yo estaría muerto. ¡Claro, claro! Los pinchos pinchan igual que el juego quema, ¿sabes así? ¡Mierda! He perdido el desafío. ¡Hemos perdido el desafío! Pues sí, es verdad, porque a raíz de pisarlo yo te lo has perdido también. ¡Mierda! Y los enemigos también lo están perdiendo. ¡Vale! ¡Claro que tienes amigos! ¡Oh, mira! ¡Nos en serio! ¡Mierda! ¡No! ¡No es la que no te peguen nunca! ¡No! ¡No salimos! ¡No salimos! ¡No salimos! ¡No! ¡Oh, vaya bien! ¡Pueses, chico! ¡Es difícil de ver con los amigos que tengas! ¡Es más fácil de llamar a los amigos! ¡Es más fácil de llamar a los amigos! ¡Hasta un máximo de cinco extras! ¡Tienes más fácil de llamar a los cristalos! ¡Gracias, hermano! ¡Es más fácil de llamar a los cristalos! ¡Es más fácil de llamar a los cristalos! ¡Como tu cristal! ¡No, no! Pájaro Yo le estaba tirando ya al poder Se que no vale, estaba mirando pa'l lado ¡Vamos! ¡Ha perdido la oreja, tío! Es el dedo en la oreja y ganas poder ¡Puede la coge una pincha sin querer! ¿Has visto como las enemigas han perdido el desafío también? Totalmente ¡Hostia! Que te agarren una vez o más, me han agarrado y lo perdió también Fantástico, me lo estoy perdiendo todo ¡No hay nada! ¡Tienes que practicar! ¡Pero no te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No tengo amigos, Sanchi! ¿No te pierdas? ¡No tienes lugar a respirar! ¡A la que intoyo! ¡No hay nada! ¡Te enojame! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es el momento! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Si vení a Sp order 5G! ¡Suscríbete al canal! ¡Atámbrense a Slice todo! Venga, ya lo tenemos. Voy a esperar que está aquí porque se muerto otra vez. Cargatelo si quieres, ella se lo carga. No se vuelve a dejar. No te mueras, no te mueras. Me morí justo en el último segundo. Te fallaste por mi desesperación. Tengo una sorpresa para ti. ¡Oh, oh, oh, oh! Oh, te lo desayunan. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ojo! El botón es de... ¡Listo para la venganza! ¡Nej, claro! ¡Puebra! No te pierdas... ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! Mejor solo, no lo habéis roto no te pierdas... ¡Hora! ¡A ver, no te pierdas! Ya, no me doblé, vestí. Toma bol la boca No, me voy a matar Esto lo hacían también en los antiguos, ¿no? Esto de multiplicarse Te levanto, te levanto A mí me suena que sí, tío Que lo hacían los antiguos Mi brighter baje le distancias Supongo que lo he aprendido También me uno de los antiguos No, 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 no me intento revivir, ¿eh? Ya me muero yo, que se lo ha creído, ¿sabes? ¡El frio de roncito, no lleno de sol, y todas las reglas peligrosas, logramos con bobos y con los enemigos! ¡Sink es peor, Wabunga! ¿Tengo muchas preguntas? Voz encerrar... ¡Aguabunga! ¡Ah! ¡Ah! ¡No has visto el último bomba! ¡Suscríbete al canal! Completa el modo arcade en multijugador, o sea que requiere, bueno sí, requiere cooperativo porque hay varios cooperativos también Completa el modo arcade en mayor dificultad Completa el modo arcade sin usar créditos Encuentra todos los cameos del modo historia Completa todas las solicitudes especiales Básicamente esos son las... encontrar a los personajes estos que te piden Cuida con Casey Jones Destruye 200 objetos rompibles Derrota al rey rata usando a Splinter Ah, claro Lo que le han dado es antes Gana el juego que también lo han conseguido antes 250 golpes consecutivos Perdona, estoy por aquí Estoy viendo los logros ¿Y qué? ¿Qué tal son los logros? Derrota a super redes sin sufrir danos O sea que entre justo el momento que le queda un golpe Espectacular Alcanza a nivel máximo de poder Esto es largo y pesado Con todos los personajes, ¿no? Con los 7 Alcanza a nivel máximo de poder con todos los personajes En el modo historia Buah, es pesado, sí Perdonad, eh, por esta pequeña pausa Pero que ya dije hace unos días Estoy con COVID y me hizo doler un poco la cabeza Y me he mojado un poco la cara Yo no soy COVID, yo soy Saki Ah, mira, anima a Rafael mientras juega con Casey Jones O sea, tienes que desbloquearlo, obviamente Sí, de hecho hay uno de jugar con Casey Jones Vale, venga, vamos a darle No parecen difíciles, no hay de desafíos Hay de completar los encargos Ah, bueno, los coleccionables, ¿no? Y los... Pero bueno Y descubrir todos los Kameos Pero no es difícil porque En el reader máximo coges y te metes justo al final y ya está Sí, por eso, por eso Hostia, la canción y todo, eh Qué guapo, tío Hostia, no lo he esquivado, tío ¿Qué? No Ah, no has completado el nivel de sin otro superataque Qué maravilloso Ah, me lo trago Veo que me caigo por el agujero, ¿verdad? No, no te caes No, 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 no ¿Quieres comentar? Ya me he conseguido esa dificultad. Bien, gracias a todos, ¿eh? No te cuentes en toda tu propensación. ¿Quieres comentar? ¿Quieres comentar? ¡¿Quieres comentar? ¡No! ¡Este botón no es! ¡Conté! ¡Es complicado! ¡No sabemos cuantos poses será! ¡Eso es una buena manera! ¿Era matar a los dos enemigos a eso? A la misma fase de enemigos viene un par de oleadas. Eh, mira, se ha caído por ahí. Sí, es a las 12 de la noche de una española, en media hora, lo de Squares. Nosotros ahí un poco justitos, pero bien. ¡Vamos! Me pongo una paliza ahí, pal. Vale, cuidado. ¡Ah, le sigues pegando desde ahí! ¡En la cabeza! Porque le pego en la cabeza. ¡Ah, me derriba, tío! ¡Vamos! ¡Vamos! Quizás yo pueda ser de alguna asistencia. Quizás yo pueda ser de alguna asistencia. ¡Venga, tío, el sarto doble, tío! ¡Me cago en la hostia, tío! ¡Odio el sarto doble de este juego, tío! Es lo que no me gusta, tío. ¡Es lo que no me gusta, tío! ¡Uy! ¡Qué desranquil, tío! ¡Ahora no me puedo levantar, tío! ¡Ah, putada! ¡No! ¡Otra vez no, tío! ¡Soy tontísimo! ¡Me acerco ahí, digo! ¡A lo mejor me da tiempo a pegarle un momento! ¡Y no, no me da tiempo! ¡Soy tontísimo, por favor! ¡Ay, ahora salen más enemigos! ¡Ay, ahora salen más enemigos! ¡Ahora no me quedaba barra de poder! ¡No me quedaba barra de poder! ¡He intentado utilizarlo! ¡Yo que no lo hago! ¡Claro que no lo hago! ¡Estás jodido! ¡Que no hay, no hay! ¡Donde no hay, no se puede sacar, tío! ¡Cuidado! ¡Ah, vale! ¡Que uses el poder para que no te crees! ¡No te necesitas practicarlo! Eh... ¡Logo estoy aquí arriba, pillado! ¡No puedo ganar! ¡No puedo ganar! ¡Que no puedo ganar, tío! ¡Ahora! ¡Madre mía! ¡Eres un, eres un buggero! ¡Eres un buggero! ¡No me lo trago, porque soy idiota! ¿Y yo? Si ¿Eso es fácil? ¿Puedo dar algunas preguntas? No, no. Si. Si. ¿Eso es fácil? ¿Eso es un juego de Summona Eterna? ¿Puedo darme alguna ayuda? ¿Alguna pregunta? ¡Modo 7! ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Yo de Summona Eterna... ¿Alguna pregunta? Es un poco de fiebre. Lo conozco hace tiempo. Lo jugaremos, a no ser que me encuentre peor. Me lo jugaremos mañana. No puedo prometer nada, porque hoy me encuentro peor que estos últimos días. Sobre todo esta tarde noche. Hasta ahora estoy un poco... De aquella manera. Me noto que tengo un poco de fiebre. Con lo cual... No sé cómo estaré mañana. A lo mejor mañana me tengo que tomar un día libre, sí o sí. ¿Por qué estos últimos días...? ¿Qué le ha pasado a tu personaje? No, claro. Me ha tirado tuyo primero, después me tira yo detrás tuyo. No, pero... Se había quedado como pillado en la animación. Sí. ¡Que no se va a llorar este! ¡A ver! ¡No se que se va a tomar las pociones! ¡Que no se que mañana estaré en condición de hacer directo! ¡Esto es todo, pero estos días hemos hecho directo estando malo! ¡Que no estaba demasiado malo! ¡A ver! ¡A ver! ¡Que no te voy a dar la droga! ¿Dónde vas, Tronco? ¡Que no te voy a quedar! ¡Que no te voy a quedar trabajando al sol! ¡Eso te lo puedo asegurar! ¡Que no te voy a quedar! ¡Que no se va a quedar! Levanto, ¿verdad? Dios, ¿qué...? O sea, me has levantado pero de aquella manera, ¿eh? Vale, ¿cómo te cargas...? Vale, ahora hay que pegarle. Ahora que no le ha pegado a nadie. Y nos ha tocado el quinto en fiel. ¡No! ¡No, porro! Aquí he muerto ya al lado de él. No, nos ha tocado directamente a matar muertos solo. Y esto te lo tiene que pasar, Tim, que te pegue, ¿no? Sí, Manuel, tengo COVID. ¡No! 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 ¿Alguien comentario? ¿Alguien comentario? ¿Alguien comentario? ¿Alguien comentario? No, 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 no. Ah, 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 ¿qué pasa, tío? Ah, 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 ¿qué pasa, tío? Me lo he tragado todo, ¿está bien? ¿Todo bien? ¡Es pequeño! ¿Todo bien? ¿Es lento? ¿A ver si te levanto. ¿Cómo puedes DOT estar en mis sensibles? ¿Usted tiene precio? ¿Dónde vas a golé de ahí? ¡Gracias! ¿Había con todas tus sentidas? ¡Que muero! ¡ilant�, me instagram! ¿Tienes comentarios? ¿Tienes comentarios? ¡Pueses! ¿Tienes que ocuparse de algún otro lado? Necesito que empobre mi vida... ¿Tienes comentarios? ¿Tienes comentarios? Ah, pensaba que no me daba, tío. ¡Agu! ¡Agu! ¡Mira! ¡Mira! ¡No! ¡No! ¡Otro vez me lo vas a ver! ¡Me cago un! ¡Hostias! De la misma forma, ¿eh? Pues ya no... ¿Alguien? ¡Joder! ¡Hala, tío! ¡Viene arriba, tío! ¿Alguien? Yo no me voy a pegar, ¿eh? No, no, no! A la próxima sí. A la próxima sí. Si, si no me mata, claro... Porque cada vez va más rápido el cabrón. Vale, rápido, ¿eh? ¿Alguien? ¡No, vamos aquí, tío! Ya está. ¡Puera! ¡Volvido! ¿Alguien? ¡Suscríbete al canal! 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 Eso que te ha pasado ahora con lo de los subtítulos es algo que llevo mucho tiempo quejándose de los logros que aparecen en la zona inferior donde salen los subtítulos y es una putada muy grande la mayoría de las veces. Bueno, la mayoría de las veces no, siempre. ¡Suscríbete al canal! ¿Es más sencillo? O sea, se nota que con el Sito Rage la gente se quejode en plan de joder para que sea difícil, pero... A ver, las notificaciones de los logros se pueden desactivar, pero yo tengo un problema. Yo me dedico a grabar logros. Y yo también me gusta lo que saco y no saco. Yo cuando hago un video y pongo las cosas. Dice David que se puede cambiar de sitio y que a él le salen arriba. Depende del juego, eh%. ¡Ah! depende del juego. Sí, la elección de donde sale el DC el logro lo decide el desarrollador No lo sabía Eso me lo explicaron a mí, no me acuerdo quiénes me lo contaron, no me acuerdo qué empresa me lo contó, qué desarrollador me lo contó que son ellos los que deciden dónde poner el mensaje Por eso algunos salen abajo, otros salen arriba algunos salen un poquito aquí a la izquierda No, para ver lo del Final Fantasy nos vamos a ir aquí ahora Switch Siempre dejo los créditos porque me gusta dejarlo Pero vamos a estar ahí ahora Haremos el rantejo que dure No mucho más, porque yo luego creo que me iré a dormir Soy un espectáculo ¿De por qué? Estaba mirando y te iba a decir Loco, que agita la cámara, no sale Y es que estaba mirando mi pantalla No, 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 no No, si no No, no No, no pero bueno quien sabe a lo mejor si que hay algo guapo lo recomiendo tanto que el día 29 del mes que viene sale en físico y se lo va a comprar esa es la recomendación ¡Suscríbete al canal! 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 te lo han dado a final ah claro, de verdad no lo había pensado claro, antes mando dos trofeos en fin chicos, chicas, paramos por aquí, vale, que en 13 minutos bueno, a ver, en 5 minutos estamos en directo por aquí, porque en 13 minutos empieza lo de Final Fantasy 7, con lo cual os dejo el enlace, nos vamos ahí vamos a reaccionar en directo, vamos a ver que nos tienen que enseñar, vamos a decepcionarnos todos en grupo que eso siempre mola así que nada, de verdad, muchas gracias por estar ahí al otro lado de la pantalla, muchas gracias por todo el apoyo por todo el cariño, que siempre que estamos jugando en cooperativo y esta clase de juegos somos un montón de gente por el chat, de verdad, gracias por supuesto, también al invitado muchas gracias de aquí por venir ¿ah sí? sí, claro pero de gracia, ¿no? o sea, mi tarifa son 50 euros así que ya sabéis si este directo llega a 800 likes a posteriori pues ya haremos algún directo más en cooperativo depende de vosotros ya le estoy dando ahí al botoncito nada más, nos vemos en unos minutos si no, mañana, aunque mañana no es seguro porque como mañana no me encuentro mejor no me veo haciendo un directo de 4 o 5 horas con dolor de cabeza y demás o sea, no acabo de verlo pero bueno, ya se verá mañana será otro día ahora nos vamos a ver Final Fantasy 7 nada, un fuertísimo abrazo y ya sabéis, manita arriba si os ha gustado compartid el vídeo por vuestras redes suscribíos si no lo sabéis que hacemos directo todos los días y lo más importante un poquito de feedback abajo en la cajita de comentarios ¿qué os ha parecido? ¿os ha molado? ¿no os ha molado? ¿lo vais a jugar? ¿no lo vais a jugar? ya sabéis que lo tenéis en el Game Pass y si no, pues vale 22 euretes en otras plataformas nada más un fuerte abrazo chau chau